¿Por qué decidiste estudiar psicología? Porque pensaba que estaba loca, porque tenía los ataques de pánico y como en mi época y en mi clase social nadie te llevaba al psiquiatra, pues yo tuve que estudiar psicología para ver qué me pasaba. Lo dejé en cuarto. Cuando ya me enteré de qué me pasaba, lo dejé. ¿Cuándo te convenciste de que no estabas loca? Bueno, sí, estaba loca. Tenía ese trastorno. El trastorno de pánico es un trastorno mental, pero no es… Mira, lo de estar loco, la palabra locura es muy equívoca y en realidad es una malísima utilización de un concepto… Cuando decimos que alguien está loco o tenemos miedo de la locura y tal, estamos hablando de la psicosis, o sea, de un trastorno mental grave. Pero los trastornos mentales son un arco, un abanico enorme, enorme. Y no solo un abanico enorme, incluso las psicosis pueden ser… A lo mejor hay psicosis exógenas provocadas, por ejemplo, puedes tener un ataque psicótico provocado por drogas y curarte de ello y no volver a tener un ataque psicótico más. O sea, que quiero decir que hay muchísimo tipo de relación con eso que llamamos locura y que se nos llena la boca y la cabeza de horror cuando no es más que una enfermedad más, una enfermedad más del cuerpo, además. O sea, que es como el cáncer, te quiero decir, es otra enfermedad. Y que forma parte, como he dicho antes, de lo que el ser humano es y que tenemos que aprender a convivir con ella, a perderle el miedo, a entenderla un poco más. Mira, cuando he estado haciendo la promoción del peligro de estar cuerda, pues en uno de los actos al final se levantó una señora como de 60 años, que estaba en primera fila, y me dijo, muchísimas gracias, Rosa, que hables de esto, porque yo tengo depresiones y nadie me entiende. Y dice mi amiga, y señala una señora que tenía sentada al lado, pues no me entiende y me dice, es que eres una cobarde, es que eres una vaga, es que no quieres curarte, lo que tienes que hacer es levantarte y echarle valor y pintarte y salir a la calle conmigo. Se sienta, se levanta la amiga, claro, por alusión, es que, por otro lado, pues debían de ser súper amigas, estaba ahí acompañándola, se levanta la amiga y dice, no, pero es que yo, yo es que he tenido, he sufrido mucho en mi vida, he pasado momentos muy duros, y a mí me ha servido, en esos momentos me ha servido hacer eso, levantarme y pintarme y salir a la calle y luchar, por eso se lo decía, se sienta. Entonces yo les di la enhorabuena por ser tan buenas amigas, tal cual, y le dije a la amiga, dije, pero es que mira, las enfermedades mentales son una enfermedad más del cuerpo, entonces hay enfermedades como, por ejemplo, una crisis hepática aguda, si tienes una crisis hepática aguda, uno de los síntomas es que estás tan cansado que no te puedes poner de pie, es que se te quedas desvitalizado, se te doblan las piernas, realmente no te puedes poner de pie. Ahora imagínate que tu amiga tiene una crisis hepática aguda y que tú te vas al lado a su cama donde no se puede levantar y le dices, eres una vaga, eres una cobarde, lo que pasa es que no te quieres curar, lo que tienes que hacer es levantarte, pintarte y venirte a bailar conmigo. No, ¿verdad? Entonces la ignorancia de lo que es un trastorno mental aumenta muchísimo el dolor de la enfermedad mental. Es que es, pero es difícil acompañar a un enfermo si es una senda que tú desconoces. Esa es la cuestión, por eso tenemos que hablar de ello, tenemos que normalizarlo, tenemos que aprender lo que es y luego, pues insisto, reconocer que hay un abanico enorme y en eso se parece al cáncer. El cáncer también, bajo la palabra cáncer, que es como un paraguas, pues hay tumores hiperbenignos, por así decirlo, aunque sean malignos, aunque sean cancerosos, pues hay un tipo de tumor de piel que, por ejemplo, que no me acuerdo ahora, Melanoma. No, el melanoma es uno de los más duros, pero hay otro tipo de tumor de piel que no produce metástasis y tal y sin embargo es un cáncer, ¿no? O sea, bueno, y que es muy poco dañino, por ejemplo, ¿no? Entonces hay desde esos hasta un cáncer que te mata en 24 horas, yo qué sé. Y lo mismo el trastorno mental. El trastorno mental pues va desde las neurosis como la mía, la que tuve yo, que los trastornos de pánico y tal, hasta psicosis repetitivas y muy profundas que pueden ser muy duras y con un sufrimiento psíquico gravísimo. Pero incluso las más graves, incluso las más graves pueden ser muy mejoradas con la aceptación social porque siempre lo digo, lo digo en el peligro de estar cuerda, ¿no? La locura, lo que llamamos mal, llamamos locura, es sobre todo soledad. Una soledad que si no has estado ahí no sabes de lo que estoy hablando, Alex. Es decir, no es la soledad, ni siquiera es la soledad ante la muerte porque, bueno, no me hace ninguna gracia morirme, ¿no? Y debe de ser respeluznante, pero por lo menos nos morimos todos los humanos, ¿no? Mientras que el trastorno mental te engaña y te hace creer que eso que estás sintiendo solo te pasa a ti y que no le ha pasado nunca a nadie más. Entonces es como si llegara un gigante, te pegara una patada y te sacara de la piel de la tierra, te sacara de la especie humana. Entonces es una soledad como de marciano, derivando, yendo a la deriva por el cosmos, ¿sabes? Un cosmonauta que se le ha roto la manguera que le une a la nave y empieza a derivar hacia el espacio helado y negro, ¿no? Entonces, pues esa soledad bestial, somos animales sociales, es un dolor terrible. Y si no has estado ahí, insisto, pues no sabes de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué hace la sociedad ante esta soledad horrible? En vez de alargar la mano, coger la manguera del astronauta, bajarlo a tierra, insertarlo, que con eso pueda hasta curarlo o por lo menos hacer que ese dolor sea muchísimo menos grave, pues al contrario, lo patea y lo echa más lejos todavía, porque está el estigma de la mal llamada locura. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y con que todos cambiemos un poquito eso, esa mirada sobre el trastorno mental, de verdad que mejoraría muchísimo, muchísimo el dolor de este mundo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina